No sé si este sea el fin de Gmail, no lo creo, pero sí creo que es muy necesario que tengamos a empresas más pequeñas como Notion haciendo un challenge de lo que son estas grandes corporaciones y sus suites de productividad que son tan, están tan estancadas, ¿no? Es tan difícil hacer innovación cuando eres líder de mercado, por lo tanto, bienvenido Notion. Lo primero que tienes que saber, anda a esta página y pon tu correo electrónico ahí para que te sumes al waitlist. De esa manera te van a dar acceso apenas vayan avanzando, digamos, antes del acceso oficial, si es que quieres probarlo, ciertamente. Y vamos a ver paso a paso qué es lo que trae esta nueva aplicación, porque es una aplicación distinta que está un poco detallada acá. No hay mucho más detalle de lo que te voy a mostrar, pero van a empezar poco a poco a salir los reviews. Si quieres saber cuando saque un review nuevo, cuando hay información nueva, anda aquí a los cortos de productividad en elproductivista.com y regístrate. Tengo un montón de artículos toda la semana. Mira, vamos sacando artículos nuevos que llegan directo a tu inbox con temas de estos de productividad y de aplicaciones. Y aquí tenemos una primera mirada de lo que es Notion Mail. Se ve bastante como las aplicaciones de correo electrónico, pero sí con una vuelta de Notion, porque aquí van a trabajar los bloques de Notion. Es decir, si utilizas Notion o el concepto de bloque, vas a poder verlo reflejado aquí en tus correos. Pero la vista es bastante tradicional, lo que es bienvenido. No queremos grandes cambios. Esto funciona, estamos acostumbrados, así que no tengo ningún problema con esto. Vamos, Autopilot, un inbox que se organiza solo. Esto lo puedes hacer en las otras plataformas. En particular voy a hablar de Gmail, que es la que yo utilizo más activamente, pero sin duda en Microsoft también puedes hacerlo. Y es que automáticamente el sistema va extrayendo información. Ahora, la gracia no es que se pueda hacer. La gracia es que también lo hace el sistema y que tan acorde con lo que tú necesitas. Y aquí estoy, por ejemplo, dentro de mi Gmail. A mano derecha tú ves que tienes distintos tipos de inbox donde puedes categorizar, pero estas categorías te las da Gmail y Gmail va decidiendo qué meten promotions, social updates o foros. Tú puedes obviamente ir de a poco entrenando, pero no es lo que estoy pensando. Yo estoy pensando en que quiero crear mis propios sistemas, mis propias categorías. No quiero decirle a Notion, por ejemplo, que todas las personas que me escriban específicamente, en base a un tema en particular, algún proyecto que yo esté haciendo, vayan a caer a un destino en común para que yo pueda administrarlas ahí. Una especie de CRM de alguna manera. Tenemos también el tema del auto reply. Esto, de hecho, lo tiene Google también, que tú puedes agendar aquí. Imagino, aquí estoy imaginando la potencialidad. Y me da tanta rabia porque Google no ha hecho esto en años. Y me da emoción que Notion lo haga, para ser bien honesto. Yo no soy el gran fan de Notion. Tengo varios videos. De hecho, el video más visto, te lo voy a mostrar acá, es este. ¿Por qué yo no uso Notion? Uno de los videos más vistos del canal. Y espero que en esta iteración Notion me pruebe lo contrario y me permita utilizarlo y aprovecharlo porque se ve fantástico. Estoy muy entusiasmado. Agendar reuniones. Tienes un botón para agendar reuniones, para buscar tu calendario y etc. Gmail puedes hacer lo mismo, ¿cierto? Pero en Notion me imagino yo que voy a poder llegar a la página de la reunión, voy a poder ver los asistentes, voy a poder tomar notas, voy a poder conectar información que está en otras bases de datos de mi Notion y hacer sentido de toda esta información de una manera mucho más holística. Y nuevamente, mientras lo digo, pienso, Google, ¿cómo no has hecho esto? El sistema de tareas de Google, aquí estoy en él, es una vergüenza. Yo no lo uso, hice esto para un video y es como, no es nada. Son listados, son listados básicos de checklist. Eso es todo lo que tiene Google. ¿Me están jodiendo? Bueno, Notion Mail, espero que al integrarse con el calendario, al integrarse con las bases de datos de Notion, va a ir mucho más allá. Tenemos este concepto de follow-up, algo que también hago yo con SaneBox, que es bien interesante, que cada vez que tú mandas un correo y no tienes respuesta, el sistema te avisa. Y es muy bueno saber, porque si no, uno tiene que estar haciendo seguimiento manual de esa información y anotar en otra aplicación, es decir, esperando respuesta de tal persona. Y eso no es algo que quiero hacer. Por lo tanto, bienvenido también. Y crea tus propios prompts, integración de la inteligencia artificial, de Notion, en lo que es correos electrónicos. Algo que está haciendo Google también con Gemini, que revisé aquí en este video, que se titula, imagínate, ahorrate 240 dólares con este video. O sea, la integración de Gemini, sobre todo para los que hablamos español, no es funcional. No obtienes los resultados que quisieses. Bueno, Notion, por el otro lado, lo va a integrar desde el momento cero y vas a poder utilizar la inteligencia artificial. En ambos casos tienes que pagar extra. Acuérdate que en Notion tienes que pagar adicional por la inteligencia artificial. Lo mismo que tienes que hacer en Google con Gemini para acceder a todas las funcionalidades. Sigamos con ciertas funcionalidades que dice que va a ofrecer Notion Mail, por ejemplo, los templates para escribir correos electrónicos, el que el sistema pueda rellenar automáticamente. Y esto nos da una visión un poquito más allá de cómo implementar las bases de datos. Por ejemplo, tú tienes una base de datos de clientes que te compraron cierto producto. 100 personas te compraron cierto producto en tu base de datos en Notion. Bueno, quiero mandarle un correo electrónico a esas 100 personas. Puedes seleccionarlas y puedes sacar el nombre del campo en tu Notion y escribir un único correo electrónico y mandarlo a las 100 personas, incluso con la compañía o con cualquier campo que tengas probablemente dentro de esa base de datos. Filtra tu información y después construye contenido, en este caso un correo electrónico específicamente direccionado a esa audiencia. Aquí a mano derecha vemos integración del calendario con el correo electrónico. Algo bien básico también y esperable. Son estas cosas que uno esperaría, pero puedes ver lenguaje natural. Esto siempre me pregunto si va a ser así en español. El primero la palabra schedule o schedule es calendarizar, agendar, no sé cómo vendría a ser y podemos ponerlo próxima semana o en dos semanas, qué sé yo. Espero que esté disponible también en español. Tenemos aquí email más rápido que nunca. Es algo que nos olvidamos un poco, pero Gmail tiene una velocidad de procesamiento, una velocidad de escritura, tiene unos shortcuts. Ahí tú puedes operar el correo electrónico de manera muy fácil. Y eso es algo que, si bien no es un fuego artificial, no es algo que uno esté esperando así ver del Notion Mail, es algo que uno da por sentado. Si el correo electrónico de Notion no funciona rápido, no es fluido, todo lo demás va a dar lo mismo. Por lo tanto, esto es clave. Y Beautiful and Familiar es la misma interfaz de Notion. Y para escribir, aquí ves un correo, tienes bloques. Por lo tanto, vas a poder incrustar bloques de Notion adentro del correo electrónico y eventualmente, así como vimos, personalizarlos, también incluir información o links hacia afuera en tus páginas de Notion. Todo en uno comienza a tener sentido. ¿Cuándo podemos esperar el lanzamiento de Notion? Bueno, aquí dice que oficialmente planificamos lanzar Notion Early 2025, al comienzo del 2025, lo que en términos de lanzamientos y relaciones públicas y comunicaciones significa el primer quarter, es decir, enero, febrero o marzo. Y esto es officially, es el lanzamiento oficial. Por lo tanto, nuevamente, si tú quieres saber de esto, quieres acceder antes, probablemente aprobarlo, anda aquí abajo, deja tu correo electrónico o nuevamente, anda aquí a los cortos de productividad y regístrate y yo te voy a estar informando. ¿Con qué proveedores de correo electrónico va a ser compatible Email Notion va a ser compatible con Google y Gmail? Es decir, tienes tu cuenta de correo en Microsoft, vas a estar en problemas. No vas a poder probarlo ni utilizarlo al comienzo. Aquí mi pregunta no es esta. Mi pregunta es si Notion finalmente va a ofrecer el servicio completo de correos electrónicos, que es lo que imagino van hacia allá. Gestionar tus correos electrónicos en su totalidad y no solo ser una manera de traer tus correos de Gmail, organizarlos, verlos, agregarles data, pero ciertamente estar funcionando encima de Gmail. Creo que para una integración total deberían reemplazar completamente a Gmail. Lo que yo quiero hacer es dejar de pagar Google Workspace e irme a Notion Workspace. Y adicionalmente Notion va a estar disponible en teléfonos móviles, iPhone y Android también el 2025. Y estoy de acuerdo aquí, la experiencia no pueden lanzarla sin tener acceso a los teléfonos móviles. Vamos a tener una aplicación adicional, ciertamente, como me imagino, pero lo que más me importa a mí es ver la integración con el resto de Notion. Espero entonces tener que cambiar el título de este video porque si uso Notion, me encanta que las empresas que no son los titanes, que no son los más grandes en base a innovación, que agregue valor, ahí un gran asterisco, que agregue valor puedan entrar al mercado y sorprendernos a todos. Me da mucha rabia como usuario de Google Workspace que Google, un gigante del que yo esperaría, viniese en este tipo de innovaciones. No están. Sigo esperando. Y a lo más, lo único que tengo es usarla ahí y pagar ¿cuánto era? 120 dólares al año por... 240 dólares al año por esa integración. No, señor. No me interesa. Quiero ver valor. Quiero ver valor agregado. Y creo que aquí puede estar algo que marque la diferencia. Y cuéntame tú. Cuéntame si tú te cambiarías a Notion y por qué al sistema de mail de Notion me refiero, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosas específicas harían que tú te cambiases al sistema de correos de Notion? En mi caso, por ejemplo, la integración con las bases de datos de Notion harían una gran, gran diferencia. Así que queda atento a tus comentarios y dale un like al video. Si te gusta, compártelo como siempre con quien tú quieras. Mi nombre es Roberto y esto es El Productivista.